Noticias Flash de Apex Legends Mobile ¡Epa! Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal Bueno gente, vamos a estrenar sección como ya hacíamos en el antiguo juego que subíamos a este canal Así que esto va a ser una sección de noticias muy rápidas, ¿vale? Para no hacer un vídeo de 10 minutos de relleno Así que básicamente vamos con las últimas noticias de Apex Mobile y pone After Show está en viva ahora, según esta imagen publicada por funcionarios de Apex Watson puede ser nuestra próxima leyenda con algunos cambios en la interfaz de usuario Esto hace que la versión global sea completamente diferente a la china Ahora estoy esperando ansiosamente que caiga la temporada 3 Bueno gente, si no sabéis de qué va el tema, básicamente si os fijáis aquí detrás Se ve la cabeza de Watson, ¿vale? Entonces mucha gente, y esto estamos en After Show, en lo que es el minipase de ahora Entonces mucha gente está diciendo que se va a venir Watson en la tercera temporada, etc, etc, etc Cosa que para mí es errónea, ¿por qué? Primer detalle, porque el fondo, si os fijáis, el fondo donde está Watson es de World Edge Donde estábamos nosotros en la primera temporada, si os fijáis Así que es imposible que sea la tercera temporada Bueno, no se sabe, pero supuestamente es imposible También nos hemos fijado que ha cambiado la interfaz de aquí abajo A no ser que sea una interfaz de prueba Que básicamente pone casual match, star, rank and match, club, store, que es la tienda Más y aquí por... Así que se ha generado mucha controversia con esto Supuestamente Watson va a venir, porque ya lo hemos visto en los trailers, etc, etc Pero por ahora se ha filtrado esta imagen de uno de los desarrolladores, ¿vale? Que es el que tomó esta captura Así que Watson seguro que viene, no sabemos cuándo Eso sí, dime vosotros qué pensáis de esta información en la caja de comentarios Seguimos También se ha filtrado hoy, si entrabais al juego Ha habido una pequeña actualización, incluso se te ponía la pantalla en blanco ¿Y qué ha pasado? Que se les ha escapado un evento que va a venir Y pone, así es como Plague, el mismo Vice se burlará del próximo Arsenal Drogue antes de tiempo Esto no es un evento, sino solo un sorteo Arsenal Si WEC, que significa náufrago, viene a continuación ¿Qué pasó? Que se les ha colado esto hoy en el juego, ¿vale? Rápidamente lo han quitado Pero bueno, aquí pone náufrago Y abajo pone, busca el misterioso tesoro de Pathfinder ahora Entonces, busca el misterioso tesoro No sé si va a ser con las tarjetas esas nuevas del sorteo Las amarillas, no sé si las acordáis O simplemente es una traducción que hace pensar Que va a ser con esas tarjetas y hay que pagar como todo lo demás Así que por ahora está muy bien Vamos a verla aquí también, ¿vale? Arsenal Drogue, que esto también lo ha filtrado Pride MLX Así que nada, gente, decidme vosotros qué pensáis de esta filtración Que rápidamente la ha corregido Apex hoy Aquí vemos el vídeo, gente Básicamente se ven las skins que están ahora Simplemente que está remarcado Pathfinder Y aquí sale, ¿vale? También está filtrado por el mismo Data Miner Así que nada, no se sabe si es un juego de palabras Como os he dicho, de busca el tesoro con un sorteo o si es de pago Y vamos, gente, con la última filtración que pone En caso de que no lo supiera, el servidor de Apex Mobile oficial O sea, el Discord de Apex Mobile compatible con Dev Ha abierto un canal solicitando comentarios sobre el modo solo Únase al canal a continuación para dar su opinión Esto irá directamente a los desarrolladores Así que recuerda ser respetuoso y conciso Básicamente lo que te dice es que Los desarrolladores han abierto un canal oficial Para que nosotros le demos la opinión De qué nos parece y que podemos mejorar de ese modo solo Así que si queréis entrar Os dejaré este tweet por ahí Para que vayáis a ver el link, ¿vale? Que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Poco más, gente, si os ha gustado el vídeo De esta sección rápida de noticias interesantes de Apex Mobile Deja tu pedo de ver el sol y activa la campanita Comparte el vídeo para que llegue a más personas Y nos vemos en los próximos vídeos o directos Adiós Adiós